¿Qué es el acta de la educación? ¿Qué es el acta de la educación? Lo que se ha establecido en la normativa que se interesa desarrollar es que todos los docentes, incluso los interinos que tengan más de dos años puedan participar de las elecciones. Es concretamente un pedido básico de la Asamblea Interclaustro y también un pedido de ACMER, por lo tanto todos los otros sectores no tuvieron ningún tipo de inconveniente y fue plasmado. No hay ningún tipo de diferencia. Los plazos que ellos propusieron son los que contiene el acta y no hay ningún tipo de explicación. Tengo entendido que ellos están deliberando si lo que propusieron estaba bien y no están acá firmando. Es una cuestión, diríamos, que tendrán que preguntarlas a ellos, pero concretamente el acta contempla absolutamente todo lo que es sugerido.